Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Afirmación de bomba. Dan Labilik está enamorada de Keran Bursin. Se afirmó que Dan Labilik, el fenómeno cuyo nombre es conocido por muchos nombres, recientemente tuvo una relación amorosa con la actriz Keran Bursin. Birlik, a quien se vio salir de un lugar la noche anterior, negó el reclamo amoroso con Bursin. Muchas personas mencionaron al fenómeno de las redes sociales Dan Labilik después de romper con Kubilay e Ikei. El fenómeno, que se dejó ver saliendo de un lugar anoche, aclaró la noticia amorosa con Keran Bursin. En las últimas semanas, dejó la noticia de que estaba enamorado de Keran Bursin, diciendo puede que sea la cosa más divertida del mundo. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo Mantente saludable a Dios. Gracias. 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 Gracias.